¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y el día de hoy vamos a hablar de videojuegos. Bien amigos, pues el día de hoy, como ya les mencioné, vamos a hablar de videojuegos. En este caso, les traigo dos noticias de las que vamos a hablar el día de hoy. La primera viene por parte de Ubisoft y es que nos pusieron, gracias a esta cuarentena que tenemos en estos momentos, nos pusieron un juego completamente gratis para que ustedes lo puedan descargar en sus computadoras. Este juego solamente está disponible para PC y se trata de Assassin's Creed 2, amigos. Ese juego está completamente gratis ahorita para que ustedes vayan y lo descarguen 100% legal, no fake, en sus computadoras. Ahí les va a decir qué hardware mínimo necesitan tener y lo van a descargar a través de Uplay, que es su prácticamente launcher para que ustedes ejecuten los juegos de Ubisoft. Así que vayan a aprovechar esta oportunidad. Yo la verdad es que ya lo puse a descargar para probarlo. Yo no he probado ningún título de Assassin's Creed porque no me habían llamado la atención. Y aparte, no iba a comprar un juego que no sabía qué tal iba a estar. Entonces creo que ahorita es la manera perfecta de que te adentren un poquito a esas franquicias que tanto éxito han tenido. Al menos desde mi caso lo voy a jugar, vamos a ver qué tal y probablemente eso haga que me enganche a la historia y quiera jugar los próximos títulos que vayan a sacar y todos los que ya tienen disponibles también. Pero bueno, ustedes prácticamente bajan el launcher de Uplay, que lo pueden bajar desde el link que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Crean una cuenta, la confirman y ahí en el primer banner que les sale le van a dar click y le van a dar descargar al juego. O sea, digamos como que lo compran, pero como es gratis no compran nada o le salen cero pesos, por así decirlo. Y ya después de eso les aparece en su biblioteca y les da la opción de instalarlo luego, luego o nada más que se queden con el producto en su biblioteca. Así que ya lo van a tener, ya es de ustedes. Y esta oferta se termina el 17 de abril, así que tienen poquitos días para que lo aprovechen. Y por otro lado amigos, hablando de próximos estrenos, vamos a hablar de Cyberpunk 2077, que pueden estar viendo un poquito el tráiler de acá. Ustedes ya saben qué juego es, no necesito mencionárselos, sobre todo si son amantes de los videojuegos. Yo la verdad es que me estoy metiendo un poquito a este mundo, con este encierro. Pero bueno, hay una noticia que acaba de salir y es que probablemente este título no lo puedas correr en las consolas de nueva generación. Hay que ponerle un asterisco grande a esto, porque este juego va a salir en septiembre del 2020. Ya la compañía desmintió que vaya a haber algún tipo de retrasos por lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, así que por ese lado no vamos a tener ningún problema. Pero algo que sí es que Microsoft ya confirmó que su Xbox va a tener retrocompatibilidad con todas las consolas anteriores. Esto quiere decir Xbox One, sus variantes, quiere decir Xbox 360 y quiere decir Xbox Arcade. O sea que la nueva consola Xbox Series X va a ser compatible con todos los juegos que ya tengas de esas consolas. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento del lanzamiento Cyberpunk 2077, sí lo vas a poder correr en tu Xbox Series X. Nada más que otra vez con un gran asterisco. Y es que sí vas a poder jugarlo, pero gracias a que tiene la retrocompatibilidad, no a que haya salido dedicado para esta consola. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuáles serían las diferencias? Es que al tú tener un título dedicado para las consolas de nueva generación, son mucho más potentes que las que tenemos ahorita. Las que tenemos ahorita son como una papa. No son potentes y de hecho desde que salieron tuvieron un hardware pésimo, pero creo que ese es tema de otro video. Entonces, vamos a tener la retrocompatibilidad, pero esto quiere decir que lo vas a jugar gracias a eso. No es que te lo vayan a sacar con las gráficas mejorados, con Ray Tracing. Que este es un juego que va a traer Ray Tracing, que prácticamente eso es que la luz se va a comportar real como es. Eso es el Ray Tracing en los videojuegos. Que la luz se comporte como se comportaría en la vida real. Entonces, eso no lo vamos a tener en Cyberpunk 2077. Al menos de salida, sí lo vas a poder jugar en Xbox, pero no vas a tener la versión mejorada de este título. Y en el caso de Sony o PlayStation 5, ellos mencionaron que la retrocompatibilidad todavía no está confirmada al 100% con juegos de PlayStation 4. Solo mencionaron que al momento del lanzamiento van a tener aproximadamente 100 títulos compatibles. O con retrocompatibilidad para que tú los juegues en tu PlayStation 5. Todavía no confirman si es que Cyberpunk 2077 va a ser alguno de esos títulos que van a tener la retrocompatibilidad. Si no tiene retrocompatibilidad este juego en especial, pues nos quedaríamos sin Cyberpunk 2077 para la PlayStation 5. Porque como ya les mencioné, todavía no van a tener las versiones dedicadas o mejoradas para la nueva generación de consolas. Entonces, por ese lado, Sony estaría en un grande aprieto. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan en cuanto a PC? Los que estamos en PC, no vamos a tener ningún problema. Y si tú piensas quedarte con tu consola, tampoco vas a tener ningún problema. Porque sí va a estar disponible desde el día 1 este juego para que lo empieces a jugar. Pero bueno amigos, ¿qué les parecieron estas pequeñas noticias? ¿Van a descargar Assassin's Creed? Yo ya lo puse a bajar. ¿Van a comprar ustedes Cyberpunk 2077? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Pero bueno amigos, síganme en mis redes sociales que les van a estar apareciendo por aquí. Activen la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal. Déjenme un comentario en la cajita de acá bajito. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.